La Palabra de Dios Fue una enseñanza en la escuela dominical que impactó mi vida y era la armadura de Dios. Tal vez porque me imaginaba haciendo de soldado del Señor, estando listo para la batalla. Y fue tan impactante esta enseñanza para mí que aprendí cada una de las partes de esta armadura y me la ponía simbólicamente. Entonces estaba el yelmo de la salvación que se pone en la cabeza con un casco, el escudo que es la fe, pues es la única capaz de parar todos los dardos de fuego del maligno. La coraza de justicia que ya me hacía ver como todo un soldado, pues cubría mi pecho. El cinturón de la verdad calzando los pies con el apresto del Evangelio de la paz y la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios. Si la vemos a detalle, nos damos cuenta de que Dios nos está diciendo que cada cosa de la armadura de Dios es un compuesto de su verdad y que cada parte es vital para la batalla. Por eso, para poder vestirnos de esa forma, debemos conocerlo a Él y para conocerlo, sí o sí debemos leer su Palabra. Y aún mejor si la guardamos en nuestro corazón y meditamos en ella de día y de noche. Entonces, antes de empezar a memorizar los versículos restantes, quiero que recuerdes por qué estás haciendo esto. ¿Cuál es la motivación al memorizar estos versículos? Si es vacía, te invito a que reformules tu motivación y la enfoques a estar listo para la batalla junto con Dios, con la armadura de Él, recordando que la única manera de ponérsela es conocer a detalle su Palabra, para usarla como nuestra arma más preciada. Ahora, vamos a recordar los versículos que aprendimos ayer. Pronuncia conmigo cada uno de ellos. El primero está en Josué, en el capítulo 1, versículo 7, y dice, Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito dondequiera que vayas. El segundo está en Ecclesiastes, en el capítulo 11, versículo 6, y dice, El tercero está en Proverbios, en el capítulo 16, versículo 3, y dice, Y el cuarto está en Salmos, capítulo 111, versículo 10, y dice, Esos que acabamos de pronunciar son los versículos que les animaba a que pronunciaran cada día de la semana, de lunes a jueves. Ahora, vamos a memorizar los del fin de semana. El del viernes está en Salmos, capítulo 119, versículo 105, y dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo es vital para nuestra vida y también para esta enseñanza. Recuerda que la lámpara cumple la función de alumbrar. Cuando tú estás caminando por un camino oscuro, sí o sí vas a hacerte daño si no tienes una luz que te guíe. Por eso es por lo que es trascendental cuando estás en un campamento, en el bosque o en la selva, que lleves una linterna para que así tus pies no tropiecen en el camino. Así es Dios, así es su palabra. Si tú la tienes en tu vida, todo es completo. Pues esta palabra funciona como una lámpara que no te permitirá caer. Así que ya sabes que Dios es la lámpara perfecta para tu camino y debes siempre tenerla presente para que así tus días sean más hermosos en la presencia de Él. El versículo del sábado está en Mateo capítulo 5, verso 18, y dice Porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Este versículo también es increíble y apoya nuestra enseñanza. No hay mejor manera de comenzar a memorizar las palabras del Señor que con versículos que nos recuerdan qué es la palabra. Entonces, anteriormente nos dijeron que la palabra es una lámpara. Ahora nos están diciendo que nada va a cambiarla porque es palabra de Dios y es para siempre. Así que cada una de las promesas que están escritas ahí se van a cumplir en el tiempo perfecto de Él y debes confiar. Por último, el versículo del domingo está en Mateo capítulo 28, verso 19, y dice Créeme que no hay mejor día para memorizar este versículo, confesarlo diariamente que el domingo. Y este hermoso verso que nos recuerda el propósito de Dios para nuestras vidas aquí en la tierra. No solo se trata de ir a la iglesia. Es una parte muy importante y Dios nos invita a que lo hagamos para que podamos convivir con las personas que también lo aman y podamos crecer junto con ellas. Pero también nos invita a que más personas puedan conocerlo. Y entonces, no hay mejor manera de hacerlo que ir por todas las naciones y compartir su verdad. Y no vamos a compartir ninguna verdad si no la conoces. Así que debes memorizar su palabra. Puede sonar muy repetitivo, pero es que quiero que quede esto en tu mente. Dios te ha colmado de muchos talentos y también tiene un propósito para ti. Así que tienes que hacer tu parte. Y esta pequeña parte se llama memorizar un versículo, que aunque parezca insignificante, puede terminar transformando la vida de muchas personas. Por eso, te invito a que te dejes usar como instrumento. Porque no solamente vas a ayudar la vida de las personas, sino también vas a ayudar a tu vida. Porque créeme que no hay mejor manera de vivir que en la verdad de Cristo. Oremos. Gracias, majestuoso Rey, por ser mi pronto auxilio en cada instante. Te adoro porque llenas mi vida de paz y de tu verdad. Gracias porque tengo vida para amarte y poder conocerte, para gritar al mundo que te amo. Gracias por mi familia. Gracias por las pruebas que son el escenario perfecto para crecer en ti. Gracias por tus milagros perfectos. Gracias por darme el privilegio de sentir tu presencia. Gracias por ser mi Dios maravilloso y restaurador. Te pido que me enseñes a meditar siempre en tu palabra cada aspecto de mi vida, de mi familia, amigos y todo aquel que de una u otra manera pasa por mi vida. Gracias porque ellos son de bendición para mí y te pido que los ayudes y los bendigas en todas las áreas de su vida y también puedan entender el poder de tu palabra. Gracias, Señor, porque aún en los peores instantes puedo acercarme a ti con confianza para recargarme de esperanza y seguir adelante. Ayúdame a que seas mi primera opción en los momentos de enojo, frustración y tristeza, recordando lo que has hecho por mí, tus sacrificios, milagros, amor, misericordia y fidelidad, y siendo consciente siempre de tu presencia hermosa en mi vida. Señor, sé que vivo en victoria gracias a ti y a tu palabra. Que tú, Señor, eres Rey infinito en poder y derramas tu cuidado en mi vida y en mi familia. Gracias porque sé que estás actuando. Mil gracias porque tu fidelidad es para siempre y porque sé que me ayudarás en este nuevo proceso de aprendizaje y podré cada día conocer más de ti mediante tus escrituras y el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque puedo vivir en paz y alegría y porque llegaste a cambiar mi lamento en baile. Hoy te adoro porque eres grande. Hoy te adoro porque siempre estás listo para luchar por mí y porque no hay nada en el mundo que pueda vencerte. Eso es una garantía para mí, pues puedo vivir en gratitud constante porque ya tengo la respuesta asegurada en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora ya tienes los siete versículos para que memorices y declares en cada día de la semana. Recuerda que esta es una actividad simbólica para tener como excusa saber más del Señor. Ánimo, prosigue en este nuevo reto que tienes junto con Dios. Él te quiere decir que es tu protector y jamás debes tener miedo. Así que escucha esas palabras en el video que aparece en la pantalla. Déjanos en los comentarios qué fue lo que más te gustó de los versículos que vas a memorizar y estaremos leyendo lo que piensas. Dios te bendiga.